Kerem Bursin sigue labrándose un nombre como uno de los actores más populares de Turquía. El guapo actor tiene una amplia base de seguidores gracias a su personalidad carismática y su actuación exitosa. Sin embargo, recientemente el famoso nombre ha estado en la agenda del mundo de las revistas con un hecho inesperado. Las declaraciones que hizo estando borracho en una discoteca, especialmente sus declaraciones sobre su esnovia Andercel, causaron gran repercusión en las redes sociales. Kerem Bursin, quien hizo confesiones sinceras bajo los efectos del alcohol mientras se divertía con sus amigos en la discoteca, sorprendió a todos con las declaraciones que hizo sobre Andercel. Sus palabras, no quiero verlo con nadie más nos hicieron pensar que sus profundos sentimientos por su esnovia Andercel aún continúan. Estas declaraciones provocaron un gran debate tanto entre los fans como en el mundo mediático. Kerem Bursin y Andercel alguna vez fueron la pareja más popular de Turquía y recibieron amplia cobertura en el mundo de las revistas. Su exitosa colaboración en la serie de televisión también se reflejó en su vida amorosa, y la pareja permaneció en la agenda durante mucho tiempo. Sin embargo, tras la separación, ambas partes prefirieron no hablar mucho de su relación. Por eso, esta inesperada confesión de Kerem Bursin sorprendió a sus fans. Estas palabras que Bursin pronunció en estado de ebriedad, se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales y fueron comentadas por muchas personas. Mientras que algunos fanáticos pensaron que el actor todavía sentía algo por Andercel, otros argumentaron que estas declaraciones eran palabras sin sentido dichas bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿cómo reaccionará Kerem Bursin ante estos acontecimientos? En este vídeo examinaremos en detalle las experiencias de Kerem Bursin en la discoteca, sus impactantes palabras sobre Andercel y las repercusiones de este incidente. Recientemente el famoso actor Kerem Bursin sacudió al mundo de las revistas con las declaraciones que hizo bajo los efectos del alcohol mientras se divertía con sus amigos en una discoteca. Los acontecimientos de esa noche y las palabras que salieron de la boca de Kerem mientras estaba borracho comenzaron a difundirse en las redes sociales en poco tiempo. Entonces, ¿qué dijo Kerem Bursin esa noche? ¿Qué tenía de sorprendente su exnovia Andercel? La historia de amor entre Kerem Bursin y Andercel tuvo una gran repercusión en Turquía. Esta relación, que comenzó con la serie de televisión, Senkal Kapm, se convirtió en un gran amor en la vida real. El dúo prefirió mantener su relación fuera de la vista por un tiempo, pero el mundo de las revistas siguió de cerca cada momento. Aunque ambos hombres parecían centrarse en sus carreras después de su separación, siempre fue una cuestión de curiosidad qué tipo de relación quedó entre estos dos después de la separación. El incidente ocurrido en la discoteca puede haber revelado que Kerem Bursin todavía siente algo por Andercel. Según testigos, Kerem hizo algunas confesiones dando a entender que aún no podía olvidar a Ande, bajo los efectos del alcohol. Especialmente la frase «No quiero verlo con nadie más» quedó registrada como el momento más llamativo de la noche. Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que los sentimientos de Kerem por Ande no habían terminado del todo. Esta inesperada confesión causó gran repercusión tanto entre los medios como entre los usuarios de las redes sociales. Si bien muchos fanáticos pensaron que Kerem todavía estaba enamorado de Andercel, algunos argumentaron que se trataba de una salida emocional temporal proporcionada por el alcohol. Esta confesión dividió especialmente a los fans de la expareja. Mientras algunos creían que estas declaraciones eran honestas y sinceras, otros afirmaron que Kerem estaba bajo la influencia del alcohol y que estas palabras no debían tomarse demasiado en serio. Esa noche se afirmó que Kerem Bursin hablaba constantemente de Andercel durante su conversación con sus amigos. Mucha gente afirmó que Kerem todavía no podía olvidar a Ande y que sus sentimientos por su esnovia continuaban. Sin embargo, algunos de sus amigos cercanos argumentaron que Kerem dijo esas palabras solo por su estado de ánimo actual. El hecho de que no hubiera ninguna declaración oficial del manager del famoso actor o de su círculo cercano tras el incidente aumentó aún más el misterio del incidente. Entonces, ¿fue esta confesión de Kerem Bursin realmente un intento de recuperar a su antiguo amor o fue un arrebato emocional bajo la influencia del alcohol? La respuesta a esta pregunta aún no está clara. Sin embargo, estas declaraciones generaron un nuevo debate entre los fanáticos de la expareja. Los comentarios realizados con el hashtag Almohadilla Kerem Ande, especialmente en las redes sociales, revelaron la gran repercusión que tuvo el evento. Kerem Bursin es un actor que ha cosechado muchos éxitos en su carrera y se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión turca. Sin embargo, estos momentos turbulentos en su vida personal provocan que los medios lo sigan constantemente. Aunque ambas partes intentaron tomar caminos separados después del final de su relación con Andercel, tales acontecimientos pueden demostrar que el vínculo entre ellos aún no se ha roto.